La espuma creció transfigurándose, fue entonces bomba, luego nube, enorme, inmensa nube, que flotó liviana sobre la piel del mar, hasta cubrir todo, hasta cubrir todo azul, el mar, el cielo, la tierra, y aquella gigante, blanca nube, creció y creció, y así, viva quedó en el lienzo, la blanca espuma del mar azul, de sepia, playa. ¡Ay, es que luego lo haces! El carnaval, Juanita, ya arrancó, y todo el mundo en la plaza, va a bailar, de su pompadón Armando, va a sacar, miles de cosas bellas, como tú, como tú, Juanita, la magia de Armando, como tú, Juanita, la magia de Armando. De alegría y candor, de frenes y de inspiración, de alegría y candor, de frenes y de inspiración, como tú, Juanita, 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 como tú, Juanita Va la gente a caballo, en yegua y en bicicleta Por las calles en carroza, en los coches y carreta Va la gente a caballo, en yegua y en bicicleta Y entre barullo y la canción, se escucha un golpe sabrosón En la parroquia de Carroao, todos son enamorados A la vieja en Eiguata, se le va el tiempo en hablar A la vieja en Eiguatá, se le va el tiempo en hablar Y con los de Caraballera, no hay un guapetón que pueda Y con los de Caraballera, no hay un guapetón que pueda Y es que a la gente de Macuto nunca le crece el maruto. Y la gente de Maiketía todos dicen que fuñía. Y la gente canta a la mar, solo le gusta nadar. Y la casa de Carayaca tiene forma como ayaca. Y la casa de Carayaca tiene forma como ayaca. ¡Epa, epa, epa! ¡Vamos, vamos! ¡Qué pasó! ¡Es que no hay un barcito para la guayra! ¡Pero eso! ¡Escúchale tú! ¡Pero toquenme! ¡Escúchale! ¡Vaya, vaya! El Departamento Vargas lleva todita la carga. El Departamento Vargas lleva todita la carga. Y a los del Libertador no lo tocan ni con flor. Y a los del Libertador no lo tocan ni con flor. Eso no es justo, señor. Eso no es justo, mi amor. Eso no es justo, señor. Eso no es justo, mi amor. Y es que la gente de La Guayra hoy no sabe de dolor. Hoy no sabe de dolor 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 Porque es que tu Juanita Como un aire llanto Hasta mi pago armando Que con careta, un llanto Como tú, como tú Con un teletón Buenas tardes, señorita Quiere usted bailar conmigo Se lo ruego, tierna dama Dance usted conmigo No, no, que no bailo de dolor No, no, que me muero de fe ¿Qué diría mi familia? Si bailando en la plaza me vieran ¿Qué diría mi familia? Si bailando en la plaza me vieran Venga usted conmigo Venga usted, tierna doncella Hecha de canela De cayena y miel Como luna en el estero Como rosa Como orquídea Como orquídea Como orquídea Como orquídea Como orquídea Venga usted conmigo Venga usted conmigo Venga usted, tierna doncella Como aroma de albahaca Como trino del torpear Como flor de araguané Y hasta de él, Romeo amante Venga usted conmigo Es mi emoción, su mirar Le conjuro, tierna niña Todo lo que pueda amar Luz litoral Luz litoral, litoral, litoral Luz litoral avasallante Tirana de la imaginación Enigma de todos los colores Sorpresa interminable De mutantes sin fin De cuerpos, espectros y volúmenes Luz litoral avasallante Moldeador incansable De formas Luz litoral avasallante Tirana de la imaginación Luz litoral Color de las arenas De trompas y follajes Luz litoral Enigma de todos los colores Moldeador Moldeador incansable Moldeador incansable De formas Artífice de espectros Luz litoral Y es que esta luz Es también temperatura Es barniz Fulgor del mar Y de los peces Color de las arenas De troncos y follajes Volumen Y el metro De la sierra De la protentora Que oculta tras su mole Al ver Descenso bañe Luz litoral Luz litoral Luz litoral Luz litoral Luz litoral WP Un ating ¡Suscríbete al canal! Cuando colocó la piedra de su casa a reverón Y muy alegre Juanita a los vecinos le dio Todo lo bello que guarda en su tierno corazón Todo lo bello que guarda en su tierno corazón Y llovieron de Caracas los amigos invitados Bellas ramas, personajes del país lo más granado Mister Keller, los obreros, familiares y estimados ¿Vamos? La fila de Colliago La fila de Colliago ¿De acuerdo a Juana Ruperta? ¿Qué almorzamos a las tres? ¿De acuerdo a Juana Ruperta? ¿Qué almorzamos a las tres? Me acuerdo José Ramón, que tu rasga fue con ron, y yo me acuerdo Malvino, que te rasgaste con vino. Ya con la Juana Ruperta, que almorzamos a las tres. Me acuerdo María Clemente, la tuya con agua ardiente, la pobre María Francisca, que hasta se nos puso vino. Ya con la Juana Ruperta, que te quedaste como muerta. Un sancocho de pescado, de los buenos el mejor, un sancocho de pescado, de los buenos el mejor. Se bajó con ayaquita, que preparó Doña Flor, y a Gualembo lo regañó, la periona de su mujer. Porque lo encontró bebiendo, y ostinao y no comer, y a Gualembo lo regañó, la periona de su mujer. Porque lo encontró bebiendo, y ostinao y no comer. Sabrosa así, sabrosa así, sabrosa así, sabrosa así, sabrosa así, sabrosa así, sabrosa se oyó la fiesta. Del agua era naiguata, y Juanita con esmero, repartió carne mecha. Sabrosa así, sabrosa así, sabrosa se oyó la fiesta. Del agua era naiguata, y Juanita brinda. Del agua era naiguata, y Juanita brinda. ¿Tú te acordás, Mauricio, del enorme atraganta, que se dieron los vecinos con el cuento de celebrar? ¿Tú te acordás, Mauricio, del enorme atraganta, que se dieron los vecinos con el cuento de celebrar? ¡Ata puse sancocho y pescado! ¡Araza por tu gracia, hijo! Garota, carne frita y ayakita. Atragante tortilla. ¡Qué vocabulario, majo! Atragante de papa rellena. ¡Sabroso arroz blanco! Y plátano frito. ¡Ata puse! ¡Ata puse, atragante! ¡Ata puse, atragante! ¡Ata puse, atrapante! ¡Y atragante! ¡Ay, Dios mío, qué tan paso! ¡Ay, Dios mío, qué tan paso! ¡Pero bueno, ¿por qué no vean a mí más? No faltaron damas exquisitas De fragancias y finas maneras Que bajo cumbreras y nuevas soleras Probaron helados, ponche y chocolate Aguardiente y ron No faltaron damas exquisitas Con sus respectivos caballeros Los ojos son pa' ver La cabeza pa' saber lo que los ojos ven Los brazos pa' pintar previo recíproco Permiso de las manos entre ellas mismas Y las piernas pa' bailar, sino pa' que son puentes Y un bojote de locos artista Con aquellos amigos del genio Que entre los andamios de la construcción Jugaron para ambas y el bojo vino Arrorro para un misterioso recién nacido Dolorita Dolorita Se llamó La nanama de revero Curio al recién nacido Con manta de algodón Le compuso canciones Le recitó poemas Le recitó poemas Le recitó poemas Como el bebé dormía Caminaba en puntillas Para no despertarlo Como el bebé dormía Como el bebé lloraba Lo acurrucaba en brazos Hasta que se calmaba Lo mecía en su cuna Rodeado de estrellitas de cartón Que como las canciones Y al igual que los versos Tolón, Tolón Titilaban O-N-O En lugar de escarpines Le calzó Brillantes zapatos Echaron Y no le puso Tidia barro Sin un fina bombín Terzo y multicolor Dolores Dolorita Dulcísima Dolores Dolores La piezo reveló En lugar de escarpines Le calzó Brillantes zapatos De charol Y no le puso Tidio barro Sino un fino bombín Terzo y multicolor Dolores Dolores Dolorísima, dulcísima dolores, gracias o reveló. Y se juntó el fin con el príncipe, y el hombre vuelve a hacer lo que antes quiso. Y en la circunferencia del mágico círculo, principio y fin, sigue siendo lo mismo. Y se juntaron la muerte y el origen, y el hombre vuelve a hacer lo que antes fue. Y en la circunferencia del mágico círculo, principio y fin, sigue siendo lo mismo. Cuando rayas de nuevo, sobre el liso papel, cuando sobre el liso papel, rayas de nuevo. ¡Gracias! 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 Sin robas ni color Quintor Sin voces nuevas Ni nuevos pasos Para el baile Y Juanita No nos mueve ni nos cena Y Juanita ya no Ríe ni protesta Y Juanita No se queja En altavoz Se fue el fulgón El don divino Tus grandes manos Después de finas torpes Ya no agarran El pincel La brolla Ni el carbón Juanita Juanita No nos quiere Armando No soporta Con clarividencia Ella sabe Que si nos destruye Te está matando de nuevo Somos trapos vivos de su imagen Somos filo Somos filo Somos bien, eres un adivino, Dios por hoy, Dios por el mar. Somos trapos vivos de tu imagen, somos vibra y margen de tu sexo, somos bien, eres un adivino, Dios por hoy, Dios por el mar. Muy solas nos dejaste armandar. Ya quisiera Dios volverte a ver Armando, Armando. Ya quisiera Dios poder saber de ti. Seguir tus huellas en la arena y llevar el caballete sin ninguna queja. Ya quisiera Dios poder saber de ti. Ya quisiera Dios volverte a ver Gran Pago. Gran Pago. Ya quisiera Dios poder seguirte aquí. Entre troncos, piedras y palmeras, por la cuesta, caminos y veredas. Ya quisiera Dios poder saber de ti. Ya quisiera Dios poder saber de ti. Soy una muñeca, hecha por armarmi. Tengo poco cuello y brazos muy claros. Bailo bien, fox. Esa es담, 옆 cóclo. Yo soy una muñeca, hotsu. Esa es담,� 세, navio. Esa es담,uko,ZY za, trail. Esa es담,ench sa, du. También el cancón. Ja! ¡Gracias! 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 Se ha puesto viejo el cuerpo, esmaraña la mente, todo duele, acosa la nada, un ruso ya ídolo espera, un rumano y un francés también. ¡Gracias! 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 Azul, blanco, sepia, se va el movimiento, se va la visión, miles de fantasmas aguardan callados. Descorren el velo, todos hacen gestos, ritos, movimientos claves. ¡Armando se fue! ¡Gracias! ¡Ay, Reverón! ¡Reverón! ¡Reverón! Y se juntó el fin con el principio, y el hombre volvió a hacer lo que antes quiso. Y en la circunferencia del mágico círculo, principio y fin, principio y fin, siguen siendo lo mismo. Y se juntaron la muerte y el origen, y se juntaron la muerte y el origen, y se juntaron la muerte y el origen, y el hombre vuelve a hacer lo que antes fue. Y en la circunferencia del mágico círculo, principio y fin, principio y fin, siguen siendo lo mismo. Y se juntaron la muerte y el origen, y se juntaron la muerte y el origen, y se juntaron la muerte y el origen. Y se juntaron la muerte y el origen, 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 y se juntaron la muerte y el origen. Y se juntaron la muerte y el origen, Juanita, polvo de la tierra, también fue. Y en la circunferencia del mágico círculo, principio y fin. Sigue enciendo lo mismo, cuando raya de nuevo, sobre el isopapel, cuando sobre el isopapel. Raya de nuevo. 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 Raya de nuevo.